¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Cuesports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyan mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, vamos a por esos 64.000 suscriptores. Suscríbete si no estás suscrito, que te lo agradeceré un montón. En un partido lleno de goles, empate de Ecuador vs Brasil. Las selecciones de Ecuador y Brasil sub-17 se enfrentaron en un partido amistoso en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con miras al sudamericano de la categoría a jugarse en nuestro país. El encuentro terminó con empate a cuatro goles por bando. Los goles de la tri fueron por medio de Alenovando, Isaac Sánchez, Michael Bermúdez y Elkin Ruiz. Ecuador y Brasil también se verán las caras en el sudamericano. Y a que comparten el grupo A. Un lindo compromiso lleno de goles y que estoy seguro que servirá bastante de preparación. Te estás enfrentando a una selección poderosa, a Brasil. Esperar que todo esto potencia nuestra selección y hagamos un gran sudamericano. Somos los locales. Estamos en el grupo de la muerte, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que va a ser imposible. A confiar en nuestra generación, a confiar en nuestros futbolistas, en nuestro talento y esperemos hacer un gran trabajo. Con todo a la selección ecuatoriana de fútbol sub-17 que empató 4-4 ante Brasil. Y ahora pasemos de la sub-17 a la sub-20. Porque la selección sub-20 ya tiene nuevo director técnico. Miguel Bravo es el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20. Así lo oficializó esta mañana la FEV. El estratega quiteño tiene 36 años de edad. Y su último club fue el Independiente Juniors, filial de Independiente del Valle. Ya tuvo experiencia como entrenador en América de Quito y en Chacaritas. Adicional fue sub-campeón de la Liga Pro Serie B y sub-campeón de la Conmebol Libertadores Sub-20. Él conoce el talento joven que tiene nuestro país. Sabe cómo potenciarlos. Tiene un gran historial. Es un interesante perfil que han contratado. Y va a tener un durísimo reto. Pero asimismo muy lindo. Porque él dirigirá el mundial de la categoría sub-20 en Indonesia. Ecuador está clasificado. Y ante la salida de Jimmy Brandt, el nuevo director técnico es Miguel Bravo. Le deseamos éxitos a este entrenador. Esperemos que pueda sacar lo mejor de nuestra selección. Y que haga un gran papel en la Copa del Mundo Sub-20. Le dejamos la selección sub-20 en sus manos. Tiene un gran talento humano. No lo desaproveche. Ahora hablemos de Gustavo Alfaro. Porque parece que se vienen problemas entre la federación y el exdirector técnico de Ecuador. El día de hoy, el periodista César Luis Merlo publicó lo siguiente. Gustavo Alfaro intimó a la federación ecuatoriana de fútbol para que le paguen una millonaria deuda que incluye sueldos atrasados y premios para él y su cuerpo técnico. Si no lo hacen, habrá demanda en FIFA. Esto fue un punto clave por el cual el director técnico decidió no seguir. Se sabía que hay una deuda grande con Gustavo Alfaro que todavía no ha sido pagada. Ahora el director técnico está presionando y está diciendo que le paguen. Y si no le pagan, irá a demandar a FIFA. Y obviamente ya se complican más las cosas. Este periodista menciona que no renovó con Ecuador porque tienen una fuerte deuda con él. Y que él quiere que la federación ya le pague. O si no, irá a demandar a FIFA. Amenazando un poco, presionando también. ¿Qué opinas de esto que está haciendo Gustavo Alfaro? Te estaremos leyendo acá abajo en los comentarios. Pero sí, se complica el tema entre el exdirector técnico de la selección ecuatoriana de fútbol y la federación. Pero como si esto no fuera un dolor de cabeza, ahora van a tener otro dolor de cabeza. Y es que cuando parecía que ya estaba todo arreglado, que todo estaba encaminado y que solo faltaba el anuncio oficial con Ricardo Gareca para que se convierta en el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahora hubo un nuevo interesado que pone a dudar a Ricardo Gareca y que aleja a la selección ecuatoriana de fútbol del entrenador argentino. Se trata de Vélez Arfil. El día de mañana se reunirán con Gareca para presentarle ya una oferta formal, para presentarle todo el proyecto y tratar de convencerlo. Ecuador lo tenía amarrado. Ecuador ya tenía todo definido, pero faltaban algunas cositas mínimas. Y mira, que por esas cosas mínimas ahora estaría estancado y Ricardo Gareca tendría la opción de también dirigir a Vélez. No se sabe qué es lo que sucederá en Argentina. En Argentina hay algunos periodistas que ya lo dan como hecho, mientras que en Ecuador hay otros periodistas que mencionan que sí, que Ricardo Gareca va a dirigir a Ecuador. Es decir, en Argentina te dicen que Gareca va a Vélez, en Ecuador a la selección ecuatoriana de fútbol. No se sabe qué es lo que sucederá al final. Ojalá que ya se defina, ya mismo debe salir incluso la nómina de convocados para la fecha FIFA del siguiente mes. Entonces esto debe agilizarse lo más pronto posible y saber finalmente si Ricardo Gareca termina siendo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol o no. Vamos a estar pendientes. Cuando tengamos más información se lo vamos a comentar acá en EcoSports. Por eso suscríbete y activa la campanita. Pero sí, de momento se complica la llegada del Tigre Gareca a la selección ecuatoriana de fútbol. Vélez se está metiendo en todo esto y ya dependerá del director técnico cuál de los dos proyectos desea asumir. Pervis Stupiñan no fue convocado para el duelo del Brighton en la FI Cup. El día de mañana a 14 horas 15 el Stoke City se enfrenta al Brighton y Pervis Stupiñan no estará presente en este partido. El día de hoy el entrenador Roberto de Servi en rueda de prensa mencionó lo siguiente del ecuatoriano. Pervis Stupiñan no está en la lista de mañana. Danny Welbeck sí, Billy Gilmour y Levi Colwell están entrenando con nosotros hoy. Fue lo que mencionó Roberto de Servi donde se confirma que el lateral izquierdo ecuatoriano no está entre los convocados. Mientras que Sarmiento y Caicedo sí estarán presentes. ¿Pero qué está sucediendo? A ver, en el último partido por Premier Pervis salió tocado. Pervis salió sustituido por molestias físicas. Tal vez pueda ser por eso. No hay una razón oficial porque Roberto de Servi solo dijo que no está convocado pero nunca dijo el por qué. Yo creo que es por molestias físicas. No estaría recuperado al 100% y por eso mejor no lo arriesgan y no está convocado para este partido. Aún así preocupa lo que sucede con Stupiñan y ni Roberto de Servi dio mayor detalles para saber a exactitud lo que está pasando con el tricolor. Pero sí, Pervis Stupiñan no estará presente en este partido por F y Cup. Mientras que Sarmiento y Caicedo sí. La Europa League destaca al ecuatoriano en Nervalencia. La cuenta oficial de la Europa League publica lo siguiente. ¿Cuál fue la mejor actuación de este fin de semana? Nervalencia, Casemiro, Mae o Martinelli. Y puedes ir a votar. Está en la cuenta oficial de la Europa League. Esperemos que pueda ganar Echner Valencia que de momento está muy adelante en las votaciones con un 71.3% cuando estoy grabando este video. Pero sí, también la Europa League reconoce el gran trabajo de Echner Valencia. ¿Por qué lo reconoce la Europa League? Porque el Fenerbahce todavía sigue vivo en esta importante competición. Y obviamente Echner está viviendo un momento de ensueño en el Fenerbahce. Y es por eso que la Europa League lo destaca. A votar todos por el tricolor y ojalá que pueda ganar esta distinción. Sin más, nos despedimos. Un enorme saludo y un gran abrazo. Esperando que les haya gustado el video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!